Hola, mi nombre es Ole Juan Enzuela Araya. Estoy estudiando en el Colegio de Visión Los Colores Alto Hospicio. Hoy les voy a mostrar este libro que se llama El Sol, la Luna y el Agua. La autora es Laura Herrera, la editorial es Ecare. Hace muchos, muchos años, cuando el Sol y la Luna vivían en la Tierra, se visitaba al agua todas las tardes, pero el agua no visitaba nunca a la Casa del Sol y la Luna, porque en su familia había muchos habitantes. ¿Y qué decide el Sol? Construir un segundo piso para que el agua pudiera caper con sus habitantes. Y si quieres saber el final, ve a la biblioteca de tu colegio. Ah, y no olvides, ampliando lecturas, construyen historias.